Para cambiar el fondo de escritorio se puede hacer de dos formas. Con el botón derecho sobre el escritorio hacemos clic y elegimos la opción cambiar el fondo. Hacemos clic en la imagen que queremos utilizar y la establecemos como fondo. Otra opción es ir a configuración, hacemos clic en la flecha superior derecha, elegimos la opción configuración y nos vamos a fondo de escritorio donde elegimos la imagen que queramos. Para cambiar la resolución de pantalla podemos hacer lo mismo, es decir, clic con el botón derecho sobre el escritorio, configuración de pantalla y aquí en resolución elegimos la que mejor se adapta a nuestro monitor. En cuanto al tema, si no tenemos instalada la aplicación, hacemos clic en el icono de mostrar aplicaciones y elegimos la opción apariencia. Hacemos clic en esta aplicación, en la primera que nos aparece y la instalamos. Una vez instalada, hacemos clic en iniciar y aquí podemos cambiar el tema y personalizar determinadas opciones, por ejemplo, la apariencia en el tema de las ventanas También podemos configurar el color, los iconos que estamos utilizando, el cursor del ratón, el tipo de letra, también podemos utilizarlo y otras opciones avanzadas. Pulsaríamos en aplicar y esos cambios se quedarían guardados para la próxima vez que iniciemos el sistema. ¡Gracias! ¡Gracias!